se acompañará en directo. ¿Cuál es la situación, alcalde, que se vive a esta hora en esta localidad? En este minuto, Florida está absolutamente sitiado por los cuatro puntos capitales con fuego. Tuvimos que evacuar a los pacientes del hospital, enviarlos al hospital regional de Concepción y descargar al hospital solamente para emergencia. ¿Cuántos pacientes, alcalde? Pero tenemos tantos puntos, distintos sectores de la comuna. ¿Cuántos pacientes tuvieron que ser evacuados del hospital? 11 pacientes fueron evacuados de Concepción y quedó en el hospital solamente en emergencia. Tenemos cinco familias albergadas en el internado municipal y alrededor de 1.500 hectáreas de patizales, árboles que han sido ya consumidos. Y lamentablemente tenemos a lo menos cuatro o cinco focos que están demasiado cercanos a las viviendas. Por lo tanto, esta florida ha sitiado prácticamente con fuego. Me quiero quedar con esa expresión. La ciudad se encuentra sitiada, dice usted, por los cuatro puntos cardinales. La imagen que eso nos lleva a la mente es una imagen de una ciudad completamente como acordonada por el fuego. En esa lógica, alcalde, ¿se está pensando en evacuar masivamente a la población? Eso por una parte. También preguntarle si ya algunas viviendas se quemaron. Sí, en este minuto estamos evaluando absolutamente esa situación dado que obviamente nuestros vecinos y como ocurren todos los eventos de esta naturaleza, nadie quiere dejar sus casas. En este minuto, afortunadamente, estamos con la presencia acá del intendente, de la gobernadora provincial y se están pidiendo todos los apoyos. Ya hemos obtenido helicópteros, aviones, tenemos tranques de agua de algunos vecinos que viven acá cercano a la comuna que están ofreciéndolo para poder extraer agua y poder trabajar. Afortunadamente ya se fue la luz del día y eso significa que podemos trabajar con más claridad. Y aparte de que ya se nos quemaron tres o cuatro viviendas, ahora con la luz del día ya vamos a ir al lugar donde se inició este foco y yo creo que nos vamos a encontrar con más viviendas quemadas. Alcalde, la recomendación para los niños, bueno, no estar en clases, así que es imposible suspenderlas, pero uno imagina que quizás las personas son reticentes a dejar su propiedad, pero los niños, las mujeres embarazadas, ¿se está pensando en llamar a una evacuación, digamos, temprana de esa población que es siempre más sensible a lo que pueda a los efectos del humo? Sí, estamos evaluando absolutamente todas y cada una de las situaciones. Estamos acá con Onemi y con todas las instancias que nos están colaborando, así que en su minuto lograremos evaluar bien qué es lo que vamos a efectuar, a objeto de poner a resguardo a nuestra población. Tenemos un albergue que lamentablemente está también un poco cercano al foco, así que esperamos en el plazo más breve poder ya tomar decisiones porque la prioridad número uno es nuestra gente. Alcalde, dos preguntas, ¿cómo están siendo, comillas, ayudados por la naturaleza, me refiero a las condiciones meteorológicas esperadas para hoy, y también preguntarle por la ayuda humana, ¿han sentido apoyo, se sienten completamente respaldados de la autoridad central? Sí, absolutamente. Aquí hay, imagínense, nosotros tenemos carros de bomberos de la comuna de Penco, de la comuna de Tomé, de la comuna de Gualpén, de Rankil, de Quillón, de Bulme, es decir, todas las comunas aledañas a Florida están colaborándonos en esto, y además de que tenemos un alto porcentaje de vecinos que también están colaborando para lograr salir de esto, que realmente nos tiene angustiados por nuestra vecina, por nuestra gente, que está sufriendo tanto esta situación de que en cualquier minuto puede llegar el foco a sus casas y perder todo el día de los focos. Bueno, alcalde, queremos agradecerle que haya tenido, como dije, el tiempo, sabemos que ha trabajado arduamente día y noche, literalmente, y desearle que prontamente... No, 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 no. Absolutamente nada, estoy desde las cinco horas de acá, y es que tenemos que hacerlo así, tenemos que estar con nuestra gente, apoyar a nuestra gente, coordinar, estar trabajando con el equipo de emergencia comunal, que ahora personalmente me ayudó la intendente, que puede agilizar más recursos, especialmente humanos y físicos, a objeto de poder mejorar la situación y darle un poco de tranquilidad a nuestra comuna, que lamentablemente hace dos años atrás también se dio vuelta en un tremendo incendio y ahora estamos repitiendo el incendio y Dios quiera que el principal enemigo que tenemos en este minuto es el viento. Realmente de repente hay rachas de 80 kilómetros por hora que impiden poder trabajar para poder extinguir el incendio. Bueno, no nos queda más que mandarle un cariñoso saludo a la población de Florida, esperar que ese viento se apiade de ustedes y que puedan tener la ciudad entonces sin fuego en el más corto plazo posible. Muchas gracias, alcalde, que tenga un día lo mejor posible. Yo le agradezco que usted tiene una gran conversación. Están preocupados por lo que nos está ocurriendo y eso se agradece y se valora y esperamos en algún minuto del día poder tener algunos contactos y poder, en la medida de lo posible, decirles que ya salimos de la nación segura, que está todo controlado, pero yo miro para los cuatro puntos cardinales y veo fuego, veo humo, en todo sentido. Entonces, no es fácil, no es fácil enfrentar esta situación viendo cómo nuestros vecinos están sufriendo. Pero tengamos esperanza, alcalde, las pantallas de CNN van a ser suyas, vamos a estar encantados de dar una mejor noticia en el transcurso del día. Ojalá que así sea. Hasta luego. Yo voy a estar disponible. En cualquier minuto me llaman, nada más hay ningún problema. Súper, muchas gracias, alcalde. Ya, listo. Que esté bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.